Gracias a Dios veníamos, los invitaron, gracias a P. Montes y al Intendente por estar acá y bueno, gracias a él tuvimos una conversación con el Ministro, con Walter y bueno, nosotros queríamos toda la utilería para el colegio así que bueno, ya está confirmada toda la utilería para el nuevo colegio así que bueno, si Dios quiere, para diciembre, enero vamos a estar inaugurando ese colegio así que están invitados, ya invitamos al Gobernador y a Walter, al Ministro así que bueno, positivo, gracias a Dios, muy bien La visita del Ministro de Educación, Walter Graubach, a Los Zorros fue aprovechada por varios intendentes de la zona entre ellos, el de Arroyo Algodón, Jorge Bertetti quien consiguió material para la escuela próxima a inaugurar en esa localidad también dialogó con C20 sobre varios temas referidos a la localidad de Arroyo Algodón Permanentemente, como ser por intermedio legisladora Darío Ranco del Departamento San Martín permanentemente, nosotros tenemos ayuda siempre lo que vamos, buscamos cosas y los atienden muy bien y bueno, tenemos eso, gracias a Dios, la ayuda